Chau a todos, Jaberín Beja Perón Good week, my friends, buena semana, amigos I am Morenanda Suta, yo soy Morenanda Suta And this is a new Kabbalah class for today Esta es una nueva clase del Kabbalah para hoy We continue with this special series Or classes about Gematria Mislul Or Gematria or the full word Y continuamos en esta serie especial de clases de Gematria Mislul La Gematria de Palabra Completa Baruch Hashem, Hashem el Baruch Y la clase de hoy es la clase número 11 And the class of today is the class number 11 And in this class number 11 we are going to Tissue The secret of the letter number 11 The letter CAF Y hoy les vamos a enseñar los secretos de la letra número 11 La letra llamada CAF Baruch Hashem, Hashem Baruch And we have it here We la tenemos aquí CAF It's the letter number 11 And it's equal to 20 En Gematria Ordinary Gematria And this Gematria Is 20 But En Gematria Mislul It's going to be 20 For CAF And 80 For PEY It has only one version And this version Is CAF PEY Is equal to the sound CAF These two sounds of the two letters Make the sound CAF CAF plus PEY And CAF plus PEY Is equal to 20 Plus 80 Is equal to 100 100 Is the Gematria Mislul For the letter number 11 For the Aleph, Beyt y Ri Si Esta es la Gematria Ordinaria De la letra CAF Que se compone De dos sonidos El sonido CAF El sonido PEY El sonido CAF Es igual A 20 El sonido PEY Es igual a 80 80 Más 20 Es igual a 100 Y 100 Es la Gematria De Palabra Completa O Gematria Mislul De la letra CAF Barukashen Achengi Parur Well And now I'm going to give you a gift Les vamos a dar un regalo In this class And It's Be It's going to be A Kamehaseula A Secret Seal of Protection Y vamos a darles un regalo Una regalía En esta clase Que no es más que un sello sagrado De protección Barukashen Achengi Baruk And We Will Be Draw Triangle Vamos a Trazar un triángulo With the point Up Y vamos a trazar un triángulo Con la punta Hacia arriba Barukashen Y vamos a trazar un triángulo Y vamos a dibujar un triángulo Y vamos a dibujar un triángulo La letra Ayin, la letra Ayin, el ojo. Y vamos a poner en la parte de arriba el nombre sagrado de Shaddai. Shin Dalek Yud. Y en dos altos extremos, la rica y la letra, Shaddai. Shin Dalek Yud. Shin Dalek, Yud. Tenemos tres Shaddai. Barak Hashim, Hashim Barak. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño triángulo con la punta hacia abajo, un pequeño triángulo en la derecha y un pequeño triángulo en la izquierda. Tenemos tres pequeños triángulos y un pequeño triángulo. Y esto significa Merkabah. Vamos a construir tres triángulos con un triángulo grandote y esto significa una Merkabah. Merkabah significa echario o de sol, la carroza de la salva, echario o light and fire, la carroza de luz y fuego. Él transporta las almas que transporta las almas y va a ser un sello de protección. Y va a ser un sello de protección. Un kamaya, un segula. Kadosh. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Adiós. Bueno, ahora. Vamos a ponerlo en la parte de la derecha. side Kadoch Kadoch Kud Kaled Wad Shin And in the left side We are going to write down Kadoch Kud Kaled Wad Shin And And the triangle below We are going to write down 2 Kadoch And we have 3 times Kadoch Y en el triangle hacia abajo Vamos a escribir también Kadoch Y tenemos 3 Kadoch Kadoch, Kadoch, Kadoch Chadai, Chadai, Chadai And this will be Protection seal Again the evil Y esto va a ser un Sello de protección Para protegernos del mal From the Evil eyes And the Evil tongue Vamos a nos protege De la Ojos malvados De la lengua venenosa Si De Ayin Harah Y de la Shonhara Also He will protect Us Again De Yesed Harah Y también nos va a proteger De Yesed Harah That means The evil inclination Si La inclinación Al mal Baruch Baruch And now We go to put it Below Kadoch The name Of this Negative month The month Of Tamosh Y vamos a escribir El nombre En hebreo Del nombre Negativo Este mes De Tamosh Tav Men Vad Zain Tamosh And What you put it Sanshi Extra Is going to be A protection Seal For this Precise Moment Si ponen algo Extra Va a ser este sello Un sello de protección Para eso Que estamos escribiendo Aquí abajo Extra In this case The month Otamosh En este caso El mes De Tamosh Baruch 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 Now You see We have Six different spaces Inside the triangles One Two Three Four Five Six Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Now We got to put it The initials The letters Vamos a poner las iniciales Las letras Of The angel Of Intersection Si El angel de la intersección Metratron Men Thet They Thet 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 Rej Vav Don Final Metatron Baruch Ashen Ashen Baruch ah, inside del proto-hibrid Leres Ayin y dentro de la señal del proto-hebreo Ayin de la letra Aleph, vamos a colocar la letra Aleph. Bueno, ahora en el top, vamos a colocar el nombre de la letra Aleph, y vamos a poner el nombre Aleph. El nombre sagrado, de los nombres sagrados, Yuh-Hei-Ba-Hei, y vamos a extender la letra Hei, y también vamos a extender la letra Hei. Yuh-Hei-Ba-Hei. And inside the letter Hei, y dentro de la letra Hei, we're going to write down the name Adonai. Aleph-Nun-Yuh. In the first Hei, y vamos a escribir dentro de la primera letra Hei extendida, el nombre sagrado de Adonai. Aleph-Dalep-Nun-Yuh. Y en el segundo Hei, and in the second Hei, we're going to write down the holy name of Ayanda-Ayan. Ayam. Ayam es Ejet, Aleph-Hei-Yut-Hei. Y vamos a escribir el nombre sagrado de Yo Soy, del nombre Yo Soy, el que Yo Soy, que es Aleph-Hei-Yut-Hei. Ayam es Ejet, in the second Hei, in the second Hei, in the second Hei, Baruk-Hashin, Baruk-Hashin, Baruk. Abuk-Hashin, que representa el nombre inefable en el código cifrado de Abbas, que significa, What it means, the letter Shin is the cipher code Abbas, is the cipher code Abbas of the holy names, name of Yo Soy, Baruk-Hashin, is equal to 300, and 300 is the soul of the letter Shin. Baruk-Hashin, si, la letra Shin es igual a 300, y 300 es el alma sagrada de la letra Shin. Baruk-Hashin, Hashin, Baruk. And this is all for today, my friends, y eso es todo por hoy, mis amigos y amigas. I am Morena Andasuta, and this was a special class of Kabbalah Kadosh. Yo Soy Morena Andasuta, y esta fue una clase especial de Kabbalah Kadosh. Baruk-Hashin, Hashin, Baruk. Shalom, shalom.